El regalo más grande que alguna vez te hayan dado no fue comprado en una tienda ni fue comprado con dinero ni siquiera estaba envuelto pero es el regalo más valioso ningún otro regalo se le puede comparar y este regalo es de parte de dios para ti y es el regalo de la salvación y por qué nos dio este regalo la respuesta es por amor dice en la biblia que de tal manera amó dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y cuando el amor es grande uno da lo mejor y el padre nos dio a su hijo el regalo más grande que puede existir dios es perfecto por tanto su regalo es perfecto jesús es perfecto y nosotros no merecíamos este regalo pero aún con todas nuestras fallas aún con todos nuestros errores aún sin merecerlo jesús fue a la cruz y pago el precio por todos nuestros pecados y todos los que creen en él en su sacrificio no se pierden tienen el gran regalo de la salvación y la vida eterna por medio de jesucristo así de grande su amor por ti y cuánto costó este regalo le costó todo al dador jesús entregó todo por ti en esa cruz jesús te amó tanto que entregó su vida por ti derramó hasta su última gota de sangre nosotros no merecíamos ese amor y nunca se lo podremos pagar su regalo es la muestra de amor más grande de toda la historia y es increíble como el regalo más grande de toda la historia esté tan presente pero a la vez tan escondido de los ojos y tal vez sea porque nos han enseñado que la envoltura es lo que más importa y tal vez eso nos ha cegado o tal vez tú creas que no mereces este regalo porque has caído tan bajo y piensas que este regalo no es para ti pero quiero decirte algo no hay persona que quede fuera del alcance del amor de dios por más bajo que haya caído es cierto que somos indignos de un amor así pero dios abre la puerta de la salvación para todos los hombres por igual su amor no hace distinción de personas dios no quiere que nadie se pierda de este regalo este regalo es para todos este regalo es para ti y te está esperando está esperando a que lo recibas y tú puedes aceptarlo o rechazarlo pero quién rechazaría un regalo tan valioso dice en primera de juan 4 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y envía a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados así que comparte de este inmenso amor a tus seres queridos da por gracia lo que por gracia recibiste y comparte a todos acerca de este gran regalo que has recibido y nosotros sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el poder y el hombre Gracias.